hi guys this is ever forever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo ever for ever hey guys this is ever forever otro videito más hoy nos encontramos en san rafael chalatenango y les venimos a mostrar un bello terreno de una manzana un cuarto señores les vamos a mostrar este bello terreno una manzana un cuarto señores como podemos ingresar al terreno para más referencia y está el tanque de agua vieron señores y este es el terreno que les vamos a mostrar bueno ya ingresamos al terreno tiene postes eléctricos no de guayaba miren qué bonito vamos a cortar una esto es lo bonito del campo señor los árboles frutales está bien cargadito miren este es el terreno que están vendiendo vamos a mostrarles los linderos de san rafael chalatenango del pueblo está como unos cinco minutos afuera está todo cercado señores no hay donde perderse aquí con los linderos bien qué bonito pero ya dejamos el vehículo y este linderos este terreno llega hasta la quebrada me está contando don jose el dueño vamos a caminar el terreno para que ustedes puedan apreciar muchos pajaritos por este lado por ahí vi una como un búho que bonito que estamos en la mera naturaleza señores miren esa montaña que presos que preciosa como siempre observar todo el linderos trabajo el terreno está muy limpio está bien lo han chapodado ustedes pueden ver la diferencia de ese con este terreno muy bello es una manzana un cuarto precios 75 mil dólares negociables bueno y seguimos caminando el terreno es grande ese terreno señor muy bonito no es barranco pero tiene su desnivel bonito que se puede caminar perfectamente yo creo que un precio muy accesible 75 mil dólares negociables es una manzana un cuarto y qué bonito y este este sector que voy caminando bien qué bella esa montañita miren este sector que voy caminando llega hasta el río lo bonito que está bien cercado miren los pajaritos como vuelan ustedes saben que siempre cuando termina un terreno así y el otro comienza hacia arriba y está la quebrada eso ya se sabe ese es el principio de la montaña recuerden si yo soy ever for ever the only one siempre entregándole y dándole los mejores vídeos suscríbase a mi canal de le like comparta con sus amigos de sus comentarios que son muy importantes toque la campanita para que usted para que youtube le avise el próximo vídeo que ever for ever va a tirar verdad y comenten señores comenten miren hemos llegado hasta la parte baja del terreno como ustedes pueden ver allá abajo está la quebrada son quebradas de invierno señor porque no se oye agua tiene un poquito de agua gracias a todos por ver los vídeos y yo me siento muy contento de informarlo con lo que hay en el salvador los terrenos los lugares bellos que andamos visitando siempre hoy andamos en este precioso preciosa manzana un cuarto que está a la venta por 75 mil dólares negociables si usted necesita más información contácteme 503-6107-3947 503-6107-3947 es el número de ever for ever y 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 Gracias por ver el video. 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 Y... Ando respirando un poquito fuerte señores. Y... Con el drone. Y... Todos los... Y... 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 Saliendo del terreno, esto es lo que va a caminar hacia la calle principal. Hay bonitas casas, bonitos terrenos, bien grabados, como pueden ver esta casita aquí al lado, miren que bonita. Y hay casas humildes también, como les digo yo, no todo es riqueza, cada quien construye a su nivel. Miren que bonita, la calle está pareja, otra casa muy bonita aquí, miren. Esto es lo que se corre de tierra, pero está pareja la calle, ya luego nos incorporamos, esta es una casa también bonita, está nueva, miren. Nos incorporamos ya a la calle de concreto. Vamos a salir a la derecha. Vamos a manejar como, digo yo, dos minutos. Y llegamos a la calle principal de San Rafael y la que lo lleva a Dulce Nombre. Uhhh, viene un ganadito señores, vamos a detener un poco. Ustedes saben que Chalatenango es una tierra ganadera. Vamos a estacionar aquí para que ellas den la vuelta. Para acá. Estamos aprendiendo un poquito de los, de los dichos. Son varias señores No se quieren quitar del camino Bueno, vamos a avanzar un poco Esta banquita viene bien cargada De embarazada Bueno, y aquí vamos Esto lo estoy grabando Para que tenga idea Para todas las personas que están interesadas En comprar el terreno La manzana Un cuarto Sepan el trayecto que tienen que caminar En vehículo, en moto, a pie Hasta El pueblo central de San Rafael San Rafael, Chalatenango Bueno, espero que les haya gustado este terreno A mí, de mi parte, a mí Me encantó, señor Está muy amplio Me gusta porque está verdecito El precio es de 75 mil dólares De negociables Si usted está interesado Contácteme Le damos más información Y si quiere comprar Le pasamos el nombre El número y el nombre del dueño Señores, para que pueda Hacer el trato con ellos Bueno, y venimos llegando ya A la calle principal Llegamos al pueblo Llegamos al pueblo Para allá es Dulce el nombre de María Y para este lado ya Entramos al pueblo Este es el caso urbano de San Rafael Trabaja Ustedes Más 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 Gracias por ver el video.